Cilindro Iseo Cilindro Iseo Está en el paquete feliz de Algoe que me envió Pocollón Y no tiene nombre ni marcas por ningún lado Bueno, se ve por ahí, se pone A y B Muy flojito Pero no está el nombre grabado como en otros Bueno, ahí tengo un falso colocado Intentando colocar el tercero Vale, ahora está El cuarto se me ha escapado Y el quinto también Vale, ya he recuperado el falso colocado Entonces ahora me queda en el segundo A ver Vale, el segundo está Y si ha ido todo bien Meter el primero se debería abrir Ahí lo tenemos Bueno, pues muchas gracias por la atención Y no olvidéis promover el lockpicking deportivo